¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar el mazo Monoblack, que sí que es uno de los poquitos mazos del metajuego, que puede decir que está jugando alguna carta de la nueva colección de Pyrexia. Todos serán uno, es el caso del arrasador pyrexiano, de hecho una de las cartas más llamativas de esta colección. El resto del mazo es más o menos igual, pero deberíamos también mencionar la inclusión en esta versión, al menos de Edicto de Seoldred, una especie de ley diabólica, pero también para fichas de criatura o para Planeswalker, si tú eliges, lo cual es bastante bueno. Una carta bastante versátil, me gusta, ya dije en el análisis de la colección, que es una carta bastante interesante y que seguramente vería juego, y bueno, aquí la tenemos. Y diréis, ¿pero y esto qué es? ¿Asalto criminal de Okiba? Bueno, pues no me matéis, yo solamente soy el mensajero. Estoy jugando versiones de mazos que tienen winreads muy altos dentro de Magica Arena. Según el tracker de MTG Assistant. Así que alguien está jugando este mazo y tiene cerca de un 80% de winreads con más de 50 partidas jugadas. O sea, es decir, este mazo le está funcionando a esa persona y nosotros vamos a probarlo, o sea, vamos a darle un poquito de cañita. Bueno, como siempre, vamos a hacer un pequeño deck test del mazo, comentamos las cartas que ya lleva, luego jugamos unas pocas partidas y, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Obviamente, en el cueste 4 lleva sus 3 arrasadores, pero no pueden faltar los 3 Sealdreds. Debo deciros que no todo el mundo está jugando arrasador pirexiano en este mazo monoblack típico clásico y que no todo el mundo está jugando adicto de Sealdreds, ¿vale? Y, por supuesto, nadie está jugando asalto criminal de Okiba. No me parece una carta terrible, es una carta más bien agresiva. De hecho, el título del mazo era monoblack midrange, pero esto es muy agresivo, o sea, esto es más bien una monoblack agro. De hecho, también lleva la otra criatura agresiva de coste 1, durmiente evolucionado. Una carta muy buena, recuerda un poquito a esa carta llamada figura del destino. Típica criatura de coste 1, que es un 1-1 y que luego puede ir creciendo, puede ir evolucionando, ¿no? Estos son los pokémones. Bueno, tenemos Destrizar como Removall, hay muchas criaturas pequeñas en el formato, así que parece una muy, muy, muy buena elección. Como Removall, barato y eficiente. Golpe a la Garganta, que lo mata prácticamente todo en este metajuego. Y luego, por supuesto, en el coste 2, Subestimado Tenaz, que es una carta súper versátil, entra en casi cualquier tipo de mazo que lleve negro, agresiva y de ventaja de cartas a largo plazo. Y Destruyobancos Criminal, que sí que es una carta un poquito más lenta y que sí que huele un poquito más a midrange, aunque luego más adelante se pueda convertir en una criatura y pueda atacar o lo que sea. En un principio es una carta más para ventaja de cartas y, por tanto, más lenta, más pesada y pide mucha inversión de mana. Vale, vamos al coste 3, donde yo creo que están las cartas más poderosas. Por supuesto, Liliana, una de las mejores planeswalkers de la historia. No es que haya sido súper masivo su uso en estándar desde que salió, pero sí que sale bastante, sobre todo en mazos negros, lógicamente mazos mononegros, quería decir. Tenemos a Higgs magistrado ya como un poquito para ventaja de cartas. No te importa perder alguna vida si a cambio robas cartas. Por 3 es un 3-3, no es nada del otro mundo. Creo que a esta carta le ha faltado algo más para que fuese realmente muy buena. Algo así como alguna pequeña evasión amenaza o dañar primero o, yo que sé, o prisa, no sé, alguna cosa así un poco loca. Para que... pero está bien, está bien. Es una carta jugable, pero no está nada rota, ¿no? Y la intrusa del cementerio, que sí que está rota, es una carta buenísima, que desde que salió se ha jugado muchísimo en estándar e incluso en otros formatos. Por 3 es un 3-3 con rebatir. Fijaos la calidad en comparación con Higgs. Tiene muchas más cosas y mejores, incluso podríamos decir. Tiene rebatir, descartar una carta, es durísimo hacer objetivo a esta intrusa del cementerio por parte del rival. Y luego, según entra en juego y cada vez que ataque, exilia a una criatura de un cementerio y ganas una vida. Y el rival pierde una vida. Es realmente una carta muy buena que ya si se hace de noche, pues pasa a ser un 4-4. O sea, todavía más bruta. Y ya tendríamos todo. 23 pantanos y 2 taquenumas un poco, porque las tiras legendarias de Kamigawa siempre aportan algo. Y listo, este sería el mazo. Vamos a probarlo. ¡Ey! Lleva 61 cartas. Os voy a decir que he copiado el listado tal cual. Y lleva 61 cartas. Le vamos a quitar una taquenuma, venga, va. Taquenuma... o sea, llevar 2 tiras legendarias de Kamigawa en una monocolor no pasa nada. No pasaría nada con ello, no sería grave. Pero vamos a quitar una de ellas, por si acaso. Y así apañamos el mazo a 60 cartas. ¿No me había fijado? Pues tenía 61 cartas, ¿eh? El listado que he copiado. A ver, lo voy a mirar por aquí. Bueno. Ya está. Nunca lo sabremos. No, porque ya no lo encontré el listado. Se lo cerré y vete a saber. Bueno. Vale. Vamos a dejarlo en 60 cartas. No sé si ha sido un error mío, un error del jugador o un error del tracker. Bueno. Vamos a ver. Mano un poquito lenta teniendo en cuenta que sale el rival. Sobre todo teniendo en cuenta que este mazo apuesta por cartas de coste 1. Pero tampoco es que la mano sea mala. Este mazo puede permitirse jugar un poquito más lento. Y problemas. Verde-blanco. Posiblemente sea un mazo de veneno. El mazo de veneno, pues con azul también. Verde-blanco-azul. Vale. El mazo de hacer objetivo. Así que posiblemente lleve una carta tan potente. Vamos a empezar con esto. Posiblemente tiene un mazo de estos de... De estos de hacer muchos hechizos. Muchos hechizos haciendo objetivo a sus propias criaturas. Bueno, eso seguro. Porque si no, no jugaría Draco caza tormentas. Segundo Draco caza tormentas. Y nos puede matar muy rápidamente. Bueno, vamos con la intrusa del cementerio. Que empieza con su primer denar vida. Y puede que nos dé algunas viritas en esta partida. Necesitaríamos robarnos alguna anticriaturas para estar más protegidos. Para estar más tranquilos. No me salía el nombre. Quería decir mazo de virtuoso iluminador. Que es un mazo que siempre funciona y me gusta mucho. Y aquí en el canal siempre le doy muy buenas opiniones. ¿Vale? Escabulle el Draco caza tormentas. Solamente para robar una carta. Yo creo que esa jugada no es muy buena. Yo no tengo criaturas, lógicamente. Podría haber jugado criatura antes de atacar por si me la... No tiene azul por si me la contrarrestaba. No es imposible que el rival intente contrarrestar en alguna criatura. Vale, aquí la buena noticia es que el siguiente turno pegamos muchísimo. Y ya ponemos un poquito contra las cuerdas al rival que no ha jugado nada este turno. Lo ha perdido en hacer un escabullirse sobre su propio Draco. Vale, le quedan cuatro cartas en mano. O sea, el Draco no nos va a matar porque el Draco pega poco. Si fuese un virtuoso estaría más preocupado. Se hace de noche. Pinta muy mal para nuestro oponente esta partida. Yo no le voy a intentar matar el Draco caza tormentas porque lo más probable es que él simplemente lo salve de alguna manera y haya perdido yo mi ataque. Así que voy a esperar a ver si hace algo. No hace nada. Vale, pues no vamos a exiliar nuestras propias cartas del cementerio innecesariamente. Sé que no significan nada, no sirven para nada, no aportan nada. Pero bueno, parece que nos va a subir a la mano quizás alguna que otra. Oye, hemos robado fatal, ¿eh? Menos mal que hemos quitado una tierra, hemos robado... Tenemos cinco tierras en mesa y otras dos en mano. El rival tampoco ha jugado mucho, ¿eh? O sea, no podemos tampoco aquí dejarnos demasiado viendo la partida del rival. ¡Anda! Sí, mejor ríndete. Nos ha exiliado, ha exiliado todo, creo, ¿no? Ha exiliado su criatura haciendo el objetivo para robar carta y mis tres criaturas con... No lo vamos a poder ver porque he clicado fuera y se ha ido automáticamente. Pero le íbamos a matar en respuesta al Draco para que ya no tuviese criaturas en mesa. Y total, yo al siguiente turno volvía a recuperar mis criaturas y atacaba otra vez. Y ya está, o sea, era cuestión de tiempo. Dos ataques que pudiésemos ganar a la partida. Así que, bueno, primera partida contra una Ban Spells, podríamos decir. Mazo de hechizos, supongo con el Draco Caza Tormentas, pero sobre todo con el Virtuoso Iluminador. Un mazo bastante bueno, ya lo vengo diciendo. De hecho, creo que en el vídeo de ayer fue, si no recuerdo mal. No en el vídeo de ayer, no en el de antes de ayer. Nos atracó, nos atracó un mazo de Virtuoso Iluminador que nos mató pegando de 30 en el cuarto turno. Y no pudimos hacer mucho, protegió su criatura un par de veces y ya está, ¿no? Vamos a ver segunda partida. En esta ocasión, obviamente, no salimos. Pero al menos tenemos una curvita de mana bastante maja, turno 1, turno 2 y turno 3, así que genial. Y el rival sale también con un Pantano. No sé si empezar con el Asalto Criminal de Okiba o con el Durmiente Evolucionado. Voy a empezar con el Asalto Criminal de Okiba y ya jugaremos el Durmiente Evolucionado más adelante. No me parece que sea una buena carta, sinceramente, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. O sea, tampoco es mala. Lo que pasa es que la veo para mazos mono negros súper agresivos y no es el caso. Vale, segundo Pantano para el rival. Ya tenemos claro que seguramente su mazo sea una Monoblack. Y lentita, ¿no? No ha hecho nada de primer turno y de segundo turno nos juega un Destruye Bancos Criminal. Vamos ahora sí con el Subestimado Tenaz que pega de 3 garantizado. Y sería genial que el rival jugase una criatura para que se la matásemos con Liliana. Ya cobraríamos una ventaja bastante fuerte. Por cierto, otra vez tenemos ya 4 tierras. Wow, me acaba de dejar anonadado. Matón amenazante con el cual puede tripular el Destruye Bancos Criminal. Me viene bien. Porque así nos quita el bloqueador de en medio. Y nosotros yo creo que estamos, no obligados, pero vamos a decir, sí deberíamos... Y además nos hemos robado otra tierra, así que no me va a importar nada con esta Liliana. Empezar a descartarme estas tierras. Vale, pegamos de 3, con lo cual ya la partida está un poquito a nuestro favor en cuanto a vidas y en cuanto a posicionamiento en mesa. Vamos a ver qué viene ahora porque no tenemos removal y si nos hace un Seoldred o un Arrasador Pilexiano me voy a preocupar un poco. Por cierto, con el Subestimado puede tripular el Destruye Bancos Criminal y sigue atacando, es un valiente. ¿Me mata Liliana? No me importa. Esa Liliana ha hecho ya su trabajo. Me acaba de dar 4 vidas y he matado un 6-4. Bueno, un 6-4 entre comillas, ¿no? Pero lo ha matado. Esto puede subir a 2-2, ¿vale? Pagando un mana negro. No me importa demasiado, la verdad. Yo voy a atacar y si me quiere bloquear al Subestimado Tenaz me parece un intercambio justo porque viene la... No bloqueas, ¿en serio? Ah, vale, pensé que había pasado la prioridad. No, yo creo que se le ha pasado la prioridad. Se le ha pasado la prioridad. Bueno, pues nada, nuestra jugada es bastante obvia, ¿no? Intrusa el Cementerio sobre este matón amenazante y Durmiente evolucionado. Y el siguiente turno, bueno, pues veremos qué hacemos. Va a depender de lo que él juegue. Ahora mismo el Edicto de Seoldred no parece tan bueno. Seoldred, que no podemos matar con Edicto de Seoldred. Paso de robar. Vamos a robar primero, lógicamente. Otra tierra más. Si es que solamente hemos robado tierras en la partida anterior y en esta. Cero criaturas en mi Cementerio, cero criaturas en el suyo. Puede incluso tripular el Destruido de Bancos Criminal. Por tanto, significa esto que no nos interesa atacar, pero para nada. Tiene que hacer doble lock a la Capitana de Carretera. Nezumi nunca había visto el nombre. Tendría que hacer doble lock, pero no le supondría mucho problema tripular el Destruido de Bancos Criminal. Bueno, entonces no lo voy a hacer. Vamos, yo creo que a pasar el turno. No vamos a hacer el Edicto de Seoldred hasta su propio turno y ya veremos. Vale, se hace de noche, lo cual tampoco está mal, porque así tenemos un 4-4. Con el rebatir, el rival gana cartas y eso es malo. A ver, puede que el Durmiente Evolucionado nos dé la partida, gracias a que tenemos muchas tierras. Va a ser muy importante este Durmiente Evolucionado. Este turno tenemos 5 de mana, con lo cual podemos evolucionar dos veces el Durmiente. Y además tirar el Edicto de Seoldred. Y ya el siguiente turno poder empezar a robar cartas con él. Es muy loco eso de robar cartas extras. Cuidado que perderíamos una vida con cada una de ellas y nos da turno. Vale, vamos a ello. Sacríficame algo. He mirado detenidamente, no la vamos a liar. Sí, claro, lógicamente... Está jugando Hostal Hostil. Bueno, lógicamente sacrifica el subestimado de Nath que puede volver desde el cementerio. Pero se lo vamos a exiliar casi seguro con la glotona del cementerio. Porque yo creo que deberíamos plantearnos el atacar este turno. No va a poder tripular el... Uuuuh... Destrizar, ¿eh? Era una de las últimas cartas de la mano. Pues nos viene un poco... No me lo puedo creer, pero si es que solo hemos robado tierras esta partida. Es increíble. Es que solamente hemos robado tierras. Seis tierras tenemos ya en mesa y otra más en mano. Y la partida entre el igual. Atacar sería regalarle la glotona del cementerio y no hacer nada realmente, ¿no? Es que no nos merece la pena nada, nada, del ataque. No podemos atacar. Bueno, yo creo que me voy a tener que rendir. Nada, vamos a rendirnos. No podemos hacer nada. Es que ahora él sí va a empezar a robar cartas con su durmiente evolucionado. No tenemos nada más que tierras. Vaya, vaya dos partidas, ¿eh? Las dos increíbles. Bueno, vamos a jugar otra partida más. Esta no cuenta, esta no cuenta. La anterior tampoco. Aunque la ganásemos, da igual. También nos fuimos a siete tierras o algo así, ¿no? Bueno, pues menos mal que quitamos una tierra del mazo. Llevaba 25. Se puede jugar con 25, pero yo creo que tendría que ser una versión un poquito más lenta, más mid-range para llevar 25. Esta versión con 24 debería ir bien. De todas maneras, tampoco es que se vaya a notar muchísimo. En dos o tres partidas. Lo de llevar 24, 25 tierras, una tierra más, una tierra menos, se nota en 100 partidas. Y haciendo cálculos estadísticos, no... Tu sensación siempre va a ser errónea, ¿vale? Las sensaciones que tenemos siempre son erróneas con respecto a la realidad. Porque son lo que nuestra mente quiere que creamos. Vale, sale de nuevo el rival. Eso sí que no cambia nunca en este canal. Es increíble. Vamos a quedarnos la mano, lógicamente. No es que sea rápida ni que sea especialmente buena, pero tampoco es mala. Mira, acaba de mejorar bastante. Blanco-negro. No me sorprendría ver una isla ahora, o algo por el estilo. Algo que dé mana azul. Y si juega blanco-negro con otro color, me extrañaría. Con azul, efectivamente. Es mazo de soldados, en serio. Vamos a empezar matando ese Denik, ahora que podemos. Y así aprovechamos todo el maná de que disponemos. Vale, en esta partida... Mazo de soldados con negro. ¿Puede ser un mazo de soldados con negro? Nah, es un mazo de los de... De leyendas. De criaturas legendarias, vamos. Voy a empezar con el subestimado Tena. Casi da igual jugar destruir bancos criminal en este tipo de situación, porque puedes tripularlo. Y al final te quedas igual. Vale, de momento, como digo, las dos criaturas que has jugado son leyendas. Con lo cual, pues, nos da una pista más o menos fideligna de a qué cosa nos estamos enfrentando. Voy a atacar y él va a bloquear y ya está. Pero voy a atacar por si no lo bloquea. Por si tuviese miedo al bloqueo o algo. Vale. No tuvo tanto miedo, así que no hacemos daño. Quedarme bloqueando, o sea, quedarme con este enderezado para ver si podíamos tripular el destruir bancos criminal, pues es un poco tontería. Vale, Rafine. Rafine con Seoldet es una locura. Lógicamente. Y estaría genial robarnos un anti-criaturas. El que sea, ¿vale? Alguno, por favor. Ahora ya no podemos atacar contra su Seoldet. Nosotros también vamos a tener uno, pero lógicamente con Rafine y con Seoldet... Con Fábula X, donde X es la cantidad de criaturas que estén atacando, ¿no? Robamos la del turno, otra tierra. Ya tenemos otra vez cinco tierras en mano. Y posiblemente nuestra mejor y única opción prácticamente sea jugar este Seoldet, que nos va a salir bastante caro, ¿eh? Aquí se anulan mutuamente las habilidades de los Seoldet, al menos algo es algo. Y Higgs, con el cual va a robar cartas ya con esta Rafine, que tiene que rebatir uno. Yo creo que la partida la tenemos también perdida. Un poquito de mala suerte estamos teniendo, ¿podréis decir? Sí, puede ser. Decide atacar con Seoldet con Fábula sobre Rafine. Vale, si robamos un Anticriaturas, esta partida se puede remontar perfectamente todavía. El bloqueo es obligatorio, no podemos no bloquear. Me podríamos tripular Destruybancos Criminal y hacer doble block, ¿vale? Y matar su Seoldet. Le queda un mana enderezado, que podría ser un Anticriaturas. Y entonces la habríamos liado un poquito. Si nos mata el Subestima Otenaz, por ejemplo, que tenga un Destrizar. Este. Lo tiré yo antes. Vale, con Fábula 2, por tanto, roba 2, descarta 2. Vale, se descarta a Screl y Rafine. Se anula mutuamente esto de los Seolders, como decíamos antes. Y aquí el problema... Vea, vamos a jugárnosla, porque yo creo que si esto sale bien, tendríamos alguna opción de remontar la partida. Y si sale mal, pues hemos perdido. Pero es que hemos perdido igualmente, así que... Vamos a ello, vamos a conservar el Seolder vivo. Tenemos otro Seolder, ya lo sé. Salió mal. Salió mal, por tanto, nos vamos a rendir y vamos a jugar otra partida. Bueno, mala suerte. Vamos a jugar una cuarta y última partida en el vídeo, a ver si al menos salimos una vez. Y a ver si tenemos un poquito de suerte con los robos y no nos robamos todotierras, porque las dos primeras partidas han sido todotierras. Y en esta tampoco vamos a decir todotierras, pero ni un solo removal duele, pica un poquito. Venga, va. Dando un poquitito de suerte, vamos a por esa cuarta y última partida. A ver, quizás... Yo, a ver, el mazo que menos juego y que menos recomiendo en general de este tipo de mazos así súper jugados del formato es la Monoblack. Pero tampoco es mala, o sea, tiene algunas salidas que son prácticamente imparables. También, como digo, es que si no sales nunca se nota bastante en el Winread. Vamos a ver si al menos salísemos una vez. En este vídeo. Jugamos contra Gargoyle y... Venga, dime, por favor, que salimos. Salimos. Vale. La mano no es muy buena. Ojo, nuestro primer arrasador pirexiano en la razón de este vídeo, que es jugar cartas de pirexia. Venga, va, nos la vamos a quedar. Tenemos un problema. El problema es que solo tenemos dos tierras. Pero tenemos dos turnos más para robar la tercera tierra, para al menos poder empezar a jugar las intrusas del cementerio. Mal, empezamos. Azul, blanco o negro. Puede que sea un buen empaljamiento como el de antes. Una Esper Legends. Vale, no hemos robado la tierra. Venga, no voy a robar carta con destruir bancos criminales porque puede ocurrir que tampoco sea tierra y entonces la cosa sería todavía peor. Vamos a ver si juega algo, como un... Algo barato. Destrizar no mataría ahora mismo a una Rafine porque tiene rebatir uno. A ver si al menos podemos robar tierra. Es increíble, pero es cierto. Matamos esa Rafine. Y seguimos atascados en dos tierras. Lástima, la mano era muy buena, ¿eh? Necesitamos solamente robar una tierra más. Pero parece que la suerte no ha estado a nuestro lado. Esa Thalia nos molesta también un poquitito, pero bueno, al menos la podemos matar todavía con Destrizar. Y lleva también a dar. Vale, sí, otra Esper de estas de leyendas. Seguimos sin robar tierra. Tenemos un 2-2 amenaza. No es importante este Destrizar ahora mismo, pero vamos a matar a esa Thalia. Me podría haber esperado a su turno. Pero como lleva azul, es posible que lleve contrahechizos. Es posible que lleve algún tipo de contrahechizo. Prefiero evitar que nos lo contraré este, ¿vale? Entonces, bueno, lo hacemos en nuestro propio turno y listo. Otra Rafine que, afortunadamente, podemos volver a matar. Y se ha equivocado. Ah, no, no. Igualmente, o sea, no es que se haya equivocado, pero yo creo que es un mal ataque. Ese Jadar porque prefieres tenerlo en mesa para poder... Ah, bueno, ataca con dos puede llegar a confabular dos veces, ¿cierto? Se ha descartado de dos cartas que no son criatura. Así que nos pega de cinco, efectivamente. Bien. Si robamos tierra... No puede ser. Todas las partidas así. Vamos a jugar una partida más. Venga, va, la quinta. Digo yo que en alguna partida tendremos, aunque sea una pizce de suerte, ¿no? Un poquito, venga, va. Que no quede el vídeo así de pobre. Además, llevamos 20 minutitos. Bueno, ni 20. Sí, 20 minutos justo ahora. O sea que vamos a... Diréis, ¿cómo es posible que tengas tan mala suerte todos los días en todos los vídeos en todas las partidas? Sí, la verdad es que no tenemos mucha suerte, pero tampoco pasa nada. En esta hemos salido, al menos podemos decir que ya salgo de cuatro partidas. Salir una está por encima de la media del canal, que sabéis que suele rondar el 10% de las partidas que juego. Salgo, nada más. Y no es exagerado, es que es verídico. Es que lo podéis ver día a día en los vídeos aquí en YouTube o en los directos que hacía, que ya no hago directos de momento. Ya volveremos a los directos algún día, que mucha gente pregunta por ello. Supongo que algún día, cuando me apetezca. No tengo yo muchas ganas. Al final, si lo pensáis, es que los directos son... Son un poco nivel pérdida de tiempo realmente para un creador de contenido. Porque con muchas horas dedicadas, sí que se pasa muy bien con los amigos, porque así se interactúa y es muy divertido y tal. Pero a nivel creación de contenido profesional, es un poco pérdida de tiempo. Es mucho más rentable y mucho más perdurable en el tiempo, además, lo que haces en YouTube. Sale el rival, nos la vamos a quedar esta mano. Es la mejor que hemos robado en todas las partidas que hemos jugado hasta el momento. Así que estoy bastante contento. Y como podéis ver, nos enfrentamos a un mazo mono rojo, súper agresivo, que juega hasta luchadora del foso de Falkenrath. Que es una criatura bastante buena. Madre mía, ¿qué hacemos? Le voy a intentar minimizar los daños matando la luchadora, ¿vale? Y ya veremos más adelante qué es lo que hacemos. Vaya salida que nos acaba de hacer aquí nuestro amigo o oponente. ¿Y ahora qué? Creo que va a ser mejor hacer golpe a la garganta al lanzabreo del monasterio. Hombre, a la cual podríamos incluso bloquear, pero no lo voy a hacer. Vamos a matar al lanzabreo del monasterio porque posiblemente juegue algún hechizo. Que no sea criatura, efectivamente. Con lo cual le matamos a esa lanzabreo y ahora con la Liliana le matamos el pollito. Y habremos frenado en bastante parte la salida tan agresiva que ha hecho el rival. Que ahora va a tener que jugar algo para matar a esta Liliana. Pues bueno, hemos limpiado a mesa y tenemos 16 vidas. Problema. El problema es que tiene guerra mecanizada ya en mesa. Y que tiene un pollito en el cementerio. Es un emparajamiento muy complicado. Salvo que robemos un Sheoldred. Con un Sheoldred la partida se gana automáticamente porque cada vez que robes carta ganas dos vidas. Así de sencillo. De momento el Sheoldred parece que está timidín. Y voy a jugar subestimado Tenaz. ¿Vale? Para tener dos manas para poder jugar al Edicto de Sheoldred. Por lo que el rival pueda jugar para matárselo. Y es posible... Vale, aquí nos va a hacer un par de dañitos. Yo creo que vamos a gastar el Edicto de Sheoldred. Odio que me haga seleccionar las habilidades de sustitución de la guerra mecanizada. O de cosas similares. Vale, le hacemos sacrificar esa Siberia de Valdarren. Y yo creo que tenemos la partida medio en el bolsillo. A ver que robamos. Esta es buena contra él. Vale, os lo aviso. Vamos a atacar primero. A ver si se gasta la carta de la mano. No se la gasta. Vale, pues ríndete por favor. Menos mal, hemos conseguido ganar una partida. Hacemos el más uno que se descarte la última carta de la mano. A ver que es. Nos la tira a la cara. Cuatro daños más. Era una descarga de rayos. Nos descargamos esto. Vale, pero está la partida ganada. Con ocho de vida. Bueno, espérate. Si roba muy, muy bien podría llegar a ganarnos, claro. Se nos muere Liliana. Nos quedan cinco vidas. Nos podría llegar a ganar. Es casi imposible. Voy a atacar para intentar ganar nosotros. No ganamos ni siquiera en dos ataques. Necesitamos tres ataques porque se queda con nueve vida. Y si roba dos chispas seguidas, cinco daños con doble guerra mecanizada. Nos se descarta una tierra con la ficha de sangre. Y es otra tierra, menos mal. Porque si no ya habríamos perdido. Vale, cuidadito porque esto es un 2-2 prisa. Entonces voy a atacar solo con un subestimado tenaz. Y el siguiente turno atacamos con el doble arsador perexiano. Que como a Rayan... A Rayan no. A Rayan sabemos que vamos a ganar seguro. Vale, si se roba una descarga de rayos nos gana. Afortunadamente no se la ha robado. Menos mal. Por fin ganamos una partida. Bueno, a ver, no. Hemos ganado dos partidas con esta. Pero hemos tenido muy mala suerte en todas ellas. Y esta partida la hemos jugado bien. Era un emparejamiento complicado. No ha salido el Sheldrath. Hombre, sí. Han salido dos arrasadores. Pero han salido ya. Cuando teníamos la partida ya en la cuerda floja. Podríamos haber perdido en cualquier momento. Así que bueno. Hemos sufrido. Pero hemos conseguido al menos arañar alguna victoria. Y sobre todo lo que es más importante en Magic. Y en la vida. Disfrutarla. Pasarlo bien. Etcétera, etcétera. Bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!